El mercado del calzado es uno de los más apetecidos internacionalmente, sin embargo, la llegada de mercancía china ha hecho que este pierda impulso, por lo que empresarios de Medellín decidieron apostarle a nuevas propuestas. Posicionar la marca de calzado de Medellín hacia el mundo. Si nosotros generamos empleo, generamos desarrollo en la ciudad. La calidad y la producción son puntos importantes a la hora de realizar un ejemplar de estos. En Antioquia se cuenta con los insumos necesarios y la mano de obra suficiente para impulsar a los nuevos diseñadores que innovan al ritmo de la vanguardia para competir con potencias mundiales de la moda. Calzado casual, calzado para dama, calzado sport. Nuestros artesanos del calzado son unos personajes con una creación e innovación inmensa, solo necesitan el apoyo de todos nosotros. Con eventos como este lo que se busca es la motivación de los pequeños empresarios y los clientes. Calzado actualmente. Calzado actualmente.